¿Estamos con esto? En Bunker estamos En Bunker, América, en el pasillo En el túnel Bueno, damos, damos Bueno, estamos con la batata Si, totalmente Estamos con la batata, bueno Batatita Si Rica Rica Vamos a hacer esto, mire, vamos a partir al medio Si Vio que la batata es bastante firme Si Mira que linda ¿Hacemos dos? Dale Vamos a sacar un poquito acá Vamos a sacar un poquito acá Lo dejamos acá un poquito, mire Vamos, acá, a partir de otra vez Esta también Así hacemos para la gente ¿Le gusta? Me encanta Espere que tire eso ahí, listo Ahora ¿Qué vamos a hacer con esto? Papel de aluminio Papel de aluminio Vamos a prepararlas para meterlas al hornito ¡Chelmo! ¡Muy bien! Vamos a armar una primero Bueno, hacemos así Miren que fácil, eh Esto Un poquito de sal Sí Un poquitito de pimienta Dale ¿Le gusta? Me encanta Yo te las empague Yo sé que a usted le gusta mucho la pimienta Sí Pimienta Ahora, le vamos a poner un poquitito de ajo ¿Le gusta? Me encanta el ajo Así como para que le de un toque Toques de sabor Y le ponemos una mantequita acá en el centro Livianito Livianito, ahí está Livianito, livianito Si quiere, ahora hacemos esto Miren ¿Ven? Y me quedó cerradita Entonces, con un poquito de oliva Para que no por las dudas Vamos a ponerle acá Un poquitito de oliva ahí Un poquitito de oliva por acá Eso solo, ¿no? Hacemos así, miren Tiqui, tiqui Tiqui, tiqui Tiqui, tiqui Tiqui, tiqui Paquetito Horno No es fácil La pongo, ¿eh? Total ¿Quiere que hagamos otra? Sí ¿Hagamos otra? ¿La puedo hacer yo? Sí, sí, quiero que la haga usted Quiero que la haga usted Yo le corto el aluminio, nada más Usted usa, use, use A ver, ¿se prendió? Así o ¿Cómo usted quiera? Lo digo para que... ¿La cámara lo toma? ¿La cámara lo toma? Sí Un poquitito de sal ¡No le pones sal! ¡No le pones sal! ¡No le pones sal! No le pones sal No le pones sal Ahí estamos Ajito Ah, le puso sal Sí, le puso Muy bien Sal Nacho, me parece que estás más para la cocina Totalmente, Mario ¿Qué falta? Una mantequita ¿Quiere agarrarla con el cuchillito con las dudas? No, no hace falta A mí me gusta mancharme porque me gusta salarsa Muy bien, ahí estamos ¿Me permitís? Sí, cómo no Muy bien ¿Falta algo? No, yo creo que ya está No, yo dije que ahora lo teníamos que unir Lo unimos Muy bien ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Oh! ¡Qué rico! Ahí está Y eso le va a dar un montón de sabor Humedad Volvemos Tiqui, 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 tiqui Ahí la corté en fetas Así tipo Mariposa ¡Eso! Le ponemos la carne Y ponemos otro folex acá Para que no se nos Digamos que manche todo esto Y con esto, con un pizza papa Puede ser con un martillito de madera o de metal El que tengas Vamos haciendo así y lo vamos a aplanar un poco Para que tenga un poco más de superficie Más superficie, que no nos quede tan gruesa Para que se cocine de alguna manera un poquito más rápido Y que esté toda pareja, ¿no? La carne Y que se cocine todo al mismo tiempo Porque si no, yo pongo una carne gruesa La voy enrollando Lo del medio se me va a cocinar mucho después que el exterior Entonces, lo que trato de hacer es que todo sea parejo Para que se me vaya cocinando todo al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, ¿esto qué vamos a hacer? Tenemos nuestro bondiolita acá Lo voy a sacar de acá ¿Le gusta esta medida? Me encanta Bien, vamos a ponerle un poquitito de sal Un poquitito de sal Vamos a ponerle ahora nuestro pimientito asado Así Saco esto de acá porque si molesta lo vamos a sacar, miren Después lo vamos a volver a usar en tal caso Vamos a agarrar un pimientito, ¿le gusta así? Me encanta Vamos a ponerlo acá Mmm, está bueno, ¿no? Ahora, un poquito de perejil Sí Yo había dicho que rallé limón ¿Se acuerda? Sí, claro Cuando presentamos el plato dije Entonces vamos a poner el limoncito acá Que le va a dar cierto saborcito ¿No? Vamos a ponerle un poquito de ajo Que tengo acá, ya picadito Vamos a ponerle ajito A usted le gusta el ajo A mí me encanta el ajo Entonces, por eso yo Siempre pienso en usted, ¿vio? Pienso muy bien Usted dice que no, pero yo pienso en usted Usted dice que yo pienso en Marcela También pensás en Marcela Ah, bien, ahí está Eso me gusta más Ponemos así Un poquito de... También pimentón le podemos poner Sí ¿Pimentón dulce es este? Este es pimentón dulce, sí También le podemos poner ajo molido Tomillo Y esto, ¿qué hacemos? Lo enrollamos ¿Sí? ¿Veo qué fácil? Ahora ¿Cómo lo vamos a ir terminando esto? Acá yo tengo panceta Que habíamos dicho Que vamos a usar panceta ahumada Ya la tengo preparada acá Esas cositas lindas las quiero Vamos a ver Cómo ahora nos arreglamos con esto Bueno Esto nos va a servir para envolver Nuestra... Pamplona Pamplonita Entonces vamos acomodando Todas las... Vamos a ponerla acá Así no nos molestan Las fetitas ¿Cómo vamos haciendo? Si yo pongo así Me va a quedar un hueco Entonces trato de ir acomodando Para que me queden La grasa para el mismo lado Que no haya... Claro, que no haya apertura Exactamente O abertura No sé cómo llamarlo Así ¿Cómo, Rami? 100% envuelta 100% envuelta Muy bien Vamos haciendo así Que abarque más o menos El ancho de nuestra Pamplona Vamos a medir A ver cómo estamos Perfecto Una más por la duda Ponele Vamos a poner una más Por la duda Y vamos a hacer una cosa Acá tengo una mitad Mire, voy a poner una mitad Acá Y voy a cortar otro... Ahora va a ver por qué Voy a cortar otro pedacito Lo vamos a poner acá Mire Hacemos así Ahora Levanto Vamos a empezar de acá Levanto Levanto Cierro Vamos a hacer al revés Acá cierro Levanto 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 Voy como trabando ¿Ve? Claro Levanto Levanto Y voy encerrando Y voy encerrando nuestra Bondiolita Con nuestra panceta Así Esto se va como entrelazando Y nos va a permitir Que quede más selladito Acá vamos a meter adentro Y ahora Unimos acá Esta Y la cerramos acá Entonces tenemos el cierre Presionamos un poco Y lo ponemos así Acá ya tengo otra lista Pero a mi me gustaría quedarme una a usted ¿Le gustaría? Dale ¿Se anima? Por supuesto que sí Yo voy poniendo acá a calentar Nuestra Sartén digamos O parrilla Esen Muy bien Que va tomando temperatura Porque vamos a hacer una cosa La vamos a sellar De un lado y de otro Vamos a dorarla Y la vamos a terminar un poquito en el horno Junto con las batatas Perfecto Para después presentar el plato ¿Me parece bien? Bien Entonces la ponemos a sellar Ahora le vamos a poner Le tiramos algún aceitecito La verdad que con esta olla Con este tipo de sartén no hace falta Pero le vamos a tirar un poquitito Un hilito Un hashtag Apenas Apenas Nada más Perfecto Bien Bajamos y después hago una yo O hago una yo y después bajamos Bajamos Nos metemos en el estudio principal Del Canal de la Ciudad Allí está Reina Marce Con otro de los Bebotes